Música 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 Mierente, hoy estamos aquí con El equipo 33 de carreras, ya vieron la introduccioncita, más buenos de qué trata esto, ya les presento aquí al parcero, Felipe Jaramillo, un teso jugando billar, les cuento. Este es el carrito de él, chimba de cerapea, este es otro parcero aquí que corrió, un bm, una chimba. Vos cuánto tiempo llevabas haciendo ya esto? Diez años. Diez años? ¿Cómo empezaste? Bueno, la pista de diez años. Yo empecé en autocross, hace como cinco años. Ahí vamos cogiendo cancha, este man me estaba diciendo, ahí me estaba diciendo este man dos cositas para ir cogiendo, porque si el cancha coge uno es cambiando todos los días, porque uno se aprende las pistas y chimba, pero el cambio ayuda mucho, sí o no? Ah bueno. Esperamos verte por acá pronto. Sí, sí, ahí estábamos hablando de arreglar un carrito entre los tres, a ver si de pronto corremos ya dos en el equipo 33. Ahí ya estábamos en el 63. Ahí ya estábamos en el 63. Ah, y le ponemos otro número, pero le ponemos algo, Team Colombia, Team Miami, Felipe Racing Team Team, ahí le buscamos lo que sea. Sí o no? Sí, sí. Bueno, mi gente, el driver, siempre a la orden. Lástima que no puede grabar mucho, para que vean todo el ajetreo que tuvimos, era demasiado el voleo que tuvimos. Señor. Parcero, diga. Diga, diga. Diga, diga. Este es otro parcero. Hey, ¿qué carro es que conoces vos? El BMW que todavía me dio allá. Este que está aquí. ¿Cómo te fue en la carrera? Esperamos del cero, de suerte. Sí. Pero, digamos. ¿Inconveniente a algunos? Algún team, o sea, algún team como él. Ah, sí, nosotros estuvimos allá ayudándole al parcero para agachar gasolina. Llevamos a ir más o menos en el cambio de pilotos, porque ahí le tocó este mar. Sí. Sí. Pero, ¿estamos? ¿Cuáles son los domianos? Sí, señor. ¿De dónde? Medellín, Antioquia. Medellín. Un país, entonces. El apellido es Cobar, no tengo nada que ver. ¡Oh! Pero, somos de la misma tierra, César. Pero, Chimba, ¿no? Sí. Corrió bueno. Fue bueno el fin de semana. Ahí tenemos que... Sí, no, no. Vamos a cuadrar ahí para ver una próxima vez todo. Esa es la parte satisfactoria del fin de semana. El carro se vaya así, que baje y suba. Enterito. Enterito, eso es lo importante. Bueno, muchachos, como les decía, no pudimos grabar mucho. Estábamos trabajando todos en ambos carros. Y, pues, ahí más bien van a ver el contenido de todo lo que fue la carrera. ¿Vos quedaste segundo? Tercero. Tercero, pero en los sprint no corriste. Sí. ¿Y en esos cómo se fue? Tercero. ¿También? Sí. Tenía bajas el tercero puesto, pero terminaste, eso es lo importante. No hagas. Y el parcero, ¿vos quedaste? Tercero en los sprint y segundo en el duro. Ahí mejoramos un poquito. Bueno, mi gente, espero que disfruten todo el contenido. La carrera fue muy excitante. Nos vemos en la próxima. Ya saben, porten mal para que pase, güey. Ya veis, con los cómpires. ¡No, por favor! Ya logra la carrera uggle, sí. oding, situación a las tiendenas de movimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un oído me estás deseando decirlo es de verdad no piense, no piense, concentre no me pica el oído todo es mental vamos a tener la sprint en el primer 3 minutos en el primer lugar y hay una chequera con la gris al mismo tiempo que signifique que la sprint se terminó el pollo y se puede ver que se puede ver que se puede ver pero está esta hermos le mostrame nos vemos las referencias vamos al Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.